9000 Degrees, man, this will be shining Dime a Dios si ya no puedes más Tus caricias me voy a recordar Y con tu cara yo voy a soñar Y el recuerdo nunca se olvidará ¿Qué me dices si vamos a París? ¿Qué puedo hacer solo ser feliz? ¿Qué me dices si vamos a París? El corazón se parte en dos Yo quiero tu amor y no quiero el dolor Si es todo lento y todo es incierto Y este es el momento de recuperar El amor real que tenías más Se siente fatal cuando ya no estás más Cuando ya no estás Dime a Dios si ya no puedes más Tus caricias me voy a recordar Y con tu cara yo voy a soñar Y el recuerdo nunca se olvidará Dime a Dios si ya no puedes más Tus caricias me voy a recordar Y con tu cara yo voy a soñar Y el recuerdo nunca se olvidará Ya Gracias por ver el video.